¡Listo, grabando! La compra de tu propiedad es tu mejor opción para el financiamiento en el estado de Utah. Bienvenidos a nuestro bar. ¡Listo, grabando! ¡Listo, grabando! Recibamos con un fuerte aplauso al animador más divertido y elocuente de Todo Miami, David Parra. ¡Buenas noches, buenas noches, Miami! Bienvenidos al show más divertido y elocuente de Todo Miami, el Bar TV. Muchachones, qué felices estamos esta noche porque al fin abrió nuestro bar 8 de la noche y ustedes son los meores clientes que nosotros podemos tener. Pero antes de comenzar este show, quiero darle la bienvenida a la mejor banda de la bolita del mundo. Están cobrando un poquito caro, pero bueno, todavía siguen con nosotros. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a mi hermano querido Gilberto Ferrer. Él se pone así cuando... Vamos a recibir, señoras y señores, al bajista que apoya todo tipo de comunidad. Mente abierta, abierta, cerrada, mente abierta. Mi hermano querido Wilfredo Marín. Para que ustedes sepan, este hombre que me acompaña esta noche fue el chacal de la trompeta durante dos años en Don Francisco. Y hoy tenemos la oportunidad de tenerlo en el Bar TV, mi hermano querido, el Cangri. ¿Qué tal? ¿Cuánto presupuesto nos falta para llegar a Don Francisco? No, 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 más que lo que le deben a Gilberto. Señoras y señores, rompimos el cochino del Bar TV y trajimos directamente desde España a mi querido Guasmo Huerta, el bebé salcero. Con la batería no se puede hacer nada tan romántico. Ustedes saben que con el Bar TV pueden ganar los que nos están viendo. Así que si usted se quiere ganar 100 dólares en el Bar TV, es muy sencillo. Gracias a la gente de Traelo Express, tú solamente sacas tu teléfono, escaneas el código que está en la parte superior de la pantalla, llenas tus datos, nos sigues en la cuenta de YouTube y automáticamente vas a participar por 100 dólares, muchachos. No está mal. Gracias a la gente de Traelo Express. Pero si vives en los Estados Unidos y quieres enviar una caja, como la que en estos momentos Mayra me va a pasar, una caja para que tú puedas enviar totalmente gratis, así mírenla, para Venezuela, Ecuador, Chile, Panamá, o Perú. Así que la gente de Traelo Express siempre para ti enviando las mejores cositas para tu país. Muchachos, escúchame bien. Como todos los programas en esta tercera temporada, me va a acompañar hoy la mujer más sensual, dulce, sexy. Ella no le gusta que la presente así, pero vamos a darle un fuerte aplauso a mi querida Jocelyn Rodríguez. Bienvenida a Lovar TV. Ahora sí vale la pena ver el show, para que ustedes sepan. Muchachos, ¿vale la pena así o no? Sí, sí, sí. ¿Ah? Guasmo, ¿qué tal? Bienvenida, mi amor. ¿Cómo te sientes esta noche? Gracias, ¿no? Muy bien estar aquí, por supuesto, y con los invitadotes que tenemos, o el invitado que tenemos, que estoy loca por entrevistarlo, porque hay muchas cosas que preguntarles. Como tú, ¿por qué cargas esas medias? Más o menos de dónde vienen esas medias. ¿Y por qué tú cargas ese vestido? Bueno, porque a mí me encanta andar así como suave, relajada, con un look mayamero, veraniego. Ustedes saben que a Jocelyn le encanta cantar. ¿Quieren escucharla cantar, muchachos? Ella quiere cantar abierta como una flor, ¿no? Abierta como una flor, no, como la flor de Selena. Canta un poquito, pues, canta un poquito. A ver, ¿qué tal? Se traiciona el subconsciente, vamos. Como la flor de tanto amor, Me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder. Pero, ay, como me duele, me duele. Ay, como me duele. Para, pam, 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 pam. No, la cumbia, la cumbia no hay que pagar más y ya. No, no tenemos. Ah, la cumbia no la tenemos. Bueno, no importa. ¿Quién es el invitado de esta noche? El invitado de esta noche es alguien maravilloso. Primero, porque, bueno, viene de nuestra tierra. Y segundo, claro, Maracaibo. Aparte de que es un gran compositor, cantante, tiene un estilo único y ha hecho las mejores composiciones hasta ahora que yo he escuchado. Mira, todos los artistas que han cantado ese tema. Y hay un tema que, por supuesto, nos hace llorar, nos hace recordar, añorar nuestra tierra. ¿Cuál es ese tema? Es algo así como de todo lo que queremos cuando todo acabe allá, volver a casa. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Cáceres. ¡Bienvenido, Cáceres! ¡Guau! ¡Pero por favor! ¡Oh, my God! Por estilo no es la cosa, ¿oíste, ah? Vamos a ser felices los cuatro. ¡Bienvenido! Mi hermano, querido Cáceres, bienvenidos al Bar TV, hermano. Mi hermano, ¿qué te pareció? Qué molleja de entrada. Qué detallito, ¿no? La de Cáceres. ¿Ustedes vieron eso? Detallazo, detallazo. ¿Se está patrocinando la ceiba? Estamos listos. Aficiados por... ¿Cómo te sientes esta noche, hermano? Feliz, hermanito. Gracias por venir al Bar TV, de verdad. Vamos, gracias por invitarme. ¿Qué es lo mejor que estás viendo en esta tarima, lo mejor? No voy a decir nada. Vamos. La agrupación, que son maravillosos músicos. Vámonos. ¿Qué tal? ¿Nos vamos a sentar? No, vamos a hablar, por favor. Listo, que comience la entrevista. Venga. Y entonces, Cáceres, ¿qué entrada tan triunfal? Me encantó. Bueno, más aún me encanta que estés acá con nosotros. Siempre había querido tener la oportunidad de entrevistarte. Nunca me había dado la oportunidad, ya que, bueno, muchos me conocen que en Venezuela tuve la oportunidad de hacer varios programas. Y dije 30 veces oportunidades, pero ustedes entendieron, ¿verdad? El caso es que qué maravilla tenerte acá en el Bar TV. Y qué entrada tan triunfal. Todo te lo mereces, porque todo te lo has ganado. No, el placer es todo mío, mi amor. De verdad, te admiro mucho. Y también en algún momento de mi vida esperaba que me entrevistaras. Y aquí con mi hermano David, entonces... Me está robando el show. Mejor imposible. Yo no sé por qué, no me dejes hablar. Hermano, querido, por favor. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo una historia con Cáceres... ¿De verdad? ...desde atrás. ¡Oh, my God! ¿Por qué no lo dijo ella? ¿Por qué tenía que decir? Lo hubiera dicho ella. Bueno, no lo dijo ella. Era más bonito, ¿verdad? No. ¿Vos estudiaste en la urbe, verdad, Cáceres? ¿En la urbe? No, nunca he estudiado en la urbe. Pero yo te vi mucho en la urbe. Bueno, iba para allá porque había cosas bonitas ahí. ¿Qué hacías vos en la urbe? Mira, pero es que la urbe era maravilloso. Así no estudiaras ir a la urbe, ¿verdad? Primero tomarte el batido de fresa ese que hacían espectacular. Era una vaina como recreacional. ¿Qué hacías vos en la urbe, papi? Visitar ahí amigos. A la emisora también. Llevas mucho para la emisora. Sí, sí, sí. Cáceres tiene muchos años. Ustedes saben, ustedes están aquí viendo el show porque Cáceres, obviamente, son fans de lo que está haciendo Mario Cáceres, pero... Que realmente... Mario, no, Mario Cáceres. El nombre artístico es Cáceres. Pacheco. Raya 8. Pacheco, Pacheco. Y les voy a decir una cosa. Mario, tengo muchos años conociéndolo. De hecho, hace como... Tendría yo como 16 años cuando tuve la oportunidad de estar en el estudio de Acier. Poniendo un tema con Alex, de Los Cangris, ¿te acuerdas? Claro, claro, claro. Y bueno, tengo muchísimos años viendo cómo Cáceres realmente está apostando por lo que hoy día ya está recogiendo el fruto. Y hermano, estoy súper contentísimo. Porque sea de Maracaibo, muchachos. ¡Que viva el Zulia! ¡Que viva Maracaibo! ¿Dónde te creaste vos? Maracucho, vos nos morimos chiquitos. De Maracaibo, La Limpia. Francisco de Miranda. De mi galería, Francisco de Miranda. Francisco de Miranda. Chico, yo vivía por ahí, por la clínica Sucre, por Tostaje del Reloj. Un poquito más para acá. ¿Cómo estás llegando a la curva? No comiste Tostaje del Reloj. ¿Qué te comías ahí? Por supuesto, cualquier vaina. Y tu barranchito pica ahí, eso no perdía con nadie. ¿Vos guapo? Par de lomo negro. Par de lomo negro, claro, lomo negro. ¿Todo está el reloj? Mira, y échale el cuento de la cocina. Echale el cuento de la cocina, de lo que comieron en la cocina. Yo me acuerdo que en total del reloj una vez pasé a saludar a la gente allá atrás, de la cocina. Y habían como tres cucarachas caminando por la pared. ¿Ese era el swing? Ahí está el sabor. Ahí estaba el sabor. Es como el arrochino. Es como el arrochino maracucho. ¿Vos sabías dónde está el sabor? Hermano, ¿cómo te sentís? Qué sabroso tenerte y tenerte de otra manera, en otro panorama. O sea, un maracucho exitoso en el mundo donde componiendo canciones está dejando a Venezuela en todo lo alto. Con canciones, con artistas maravillosos que están cantando sus canciones, hermano. Eso nos llena de verdad a todos de orgullo. Han sido muchas bendiciones, muchos años trabajando, creyendo, apostando, preparándome, ¿no? Y nada, la vida yo creo que siempre nos premia el esfuerzo, el sacrificio. Y en mi caso me siento demasiado bendecido, demasiado bendecido y afortunado, ¿no? Y un lindado por Dios. Con bendiciones incluidas. Bendecida y afortunada es ella. No, pero aún me faltan las bendiciones, él las tiene incluidas, sus dos hijos que son maravillosos. ¿Viste? Mira, cuéntame, vamos a hablar de lo que es. Porque el grano es la canción que a todos nos hace llorar. Volver a casa nos hace llorar porque trae añoranzas, nos trae aquellos recuerdos de arojo. Se fue la luz en todo el barrio. Bueno, y retomando la pregunta. Chicos, o sea, de verdad, yo quiero saber de una vez, Cáceres, el tema. Este tema, volver a casa, que nos da tanta nostalgia a todos los venezolanos cada vez que escuchamos este tema. Esto fue una maravilla. ¿Cómo se te ocurrió, obviamente, escribir esto así? Estabas en tu casa, sentiste esa añoranza por tu tierra y dijiste, voy a ponerme a escribir este tema porque esto va a ser un... Éxito. Mira, no, la vaina... La vaina es que... Y era en Houston, ni siquiera era aquí en Miami. Y faltan dos días para regresarme. Me llama Nacho y me dice que había una canción que había enviado a un artista y que le había gustado. Y me dijo, ¿por qué no te venís a Miami y la trabajamos? Y yo le dije, papi, no, si estoy mamando y lo... No tenías plata, no tenías plata, nada. No, 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 cero, ni ropa, ni plata, ni nada. Pues estaba ahí para devolverme. Y me dijo, bueno, pero te quedas en la casa y cambias el pasaje una semana y después... Ahí vemos. Lo consulté con la audiencia y me dijeron, no, mi hijo, dale, si aquí esto está feo, anda allá más bien y ve que hay por ahí, ¿no? Y decidí, tírame el viaje para acá para Miami y se convirtió en... Dios sabe cuándo, pues era una incertidumbre, no sabía cuándo iba a volver, no tenía un trabajo fijo aquí, yo lo único que sabía es hacer música, nunca había trabajado en más nada. Me tocó trabajar en cualquier otro oficio, ¿no? Para poder ayudar a mi familia. Como todos los venezolanos que se llegaban. Como cualquier inmigrante, exactamente. De Uber. Tal cual, de todo, y se Uber, en Valeca, lave plato, y se pastelito, cualquier vaina, igual que todos, ¿no? Y un momento donde ya habían pasado como siete meses, ocho meses, y hubo un momento que me rompí de verdad llorar porque yo nunca había estado fuera de mi entorno. Y sin tu familia. Sí, ¿no? Sin mis hijos, sin mi esposa, sin mis abuelos. Con el apoyo de Nacho. Exacto. No, Nacho fue un ratico que vine para acá, después yo seguí carretera. Solo, claro. ¿No te patrocinó, no te dijo...? Bueno, bueno, por él vine a Miami, en verdad que fue de gran... Ayuda. Gran ayuda, de verdad. Pero después seguí mi camino, ¿no? Y hubo un momento en que como que exploté y rompí, en verdad como que le pedí a Dios, ¿y ahora? ¿Cómo es esta vaina? Que hay una razón para estar aquí, si hay una señal, dame sabiduría para entender y para aguantar lo que tenga que aguantar. Y en ese interin agarré el cuatro y me puse a contar mi historia personal, pues no fue nunca con ninguna intención de... No tenía ni idea de que la mayoría de mis hermanos, de mis paisanos, estaban pasando por lo mismo, pues simplemente era mi... Y fue muy bien loco porque yo recuerdo que yo mataba tigritos en ese tiempo con un pana, Wismar, que es cuatrista, y yo escribí la canción y esa misma noche fuimos a tocar en un sitio y cuando terminamos yo le quité el cuatro y le dije, loco, escuchá esto, y le dije, y se la canté. Y cuando empiezo a cantar el chamo se priva a llorar. No dijiste nada. No, no, yo dije... Es que yo no veía el por qué llorar, ¿me entiendes? Porque como era algo mío, no veía que otra persona lo sintiera del mismo. Y entonces el chamo empieza a llorar y yo le digo, marido, ¿qué te pasa? Y él y que, brother, ¿qué es eso? Tenés que lanzar eso ya, mañana, ese es el himno de todo lo... Y yo no entendía por qué me decía eso. Terminó la conversación ahí, al siguiente día, un domingo, para que vuelva ahí que el plan de Dios siempre es perfecto. Yo siempre, desde que llegué y toda mi vida lo que he querido es hacer música y cantar y componer. Sí, 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 pero estando aquí no sabía cómo, por dónde, con quién, con qué plata. Y al siguiente día, un domingo, 6 de diciembre, era el día de las elecciones de la asamblea en Venezuela, y él me dice, veníme a buscar para ir a matar a otro tigrito. Y yo fui a buscarlo y cuando llego a la casa donde me dio la dirección, entro y están un poco de señoras haciendo ayacas, los niños corriendo por la vaina, los señores tomando whisky, viendo las elecciones. Ese es el video de... No, te lo juro, por mi madre, mira. Y entonces, y casualmente, como era el día de las elecciones, yo me puse una fanela blanca y una gorrita de Venezuela. Y entonces, llego, saludo y veo la vaina y todo. Y él me dice, ya va, le digo, vamos que estamos tarde. Y él me dice, marido, ya va, porfa, antes de que nos vamos, cantá la canción que me cantaste ayer, que le estaba contando a todos que se convirtió en mi canción favorita, dice él. Y yo me quedo así, no tenía ni cuatro ni nada. Y yo, ajá, pero no cantala. Y yo... Ay, ya lo he estado, no sé. Dando vueltas por el cuarto, ya en un letrado donde vi, quieres estar lejos de ti si me haces daño. Y tú nada, es que es mi padre. Arranquí a cantarla, va. Canta un pedacito, pues ya que estamos aquí, ven, venga. Ay, ya voy a llorar. Josely, ¿quieres ponerle micrófono aquí o solo? Aquí, yo, 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 venga. Hoy me desperté con tantas ganas de volver y en el tono de mi voz hay algo extraño. Dando vueltas por el cuarto, ya en un retrato donde vi que el estar lejos de ti si me hace daño. Hoy me desperté y solo sueño con volver. Me pregunto y ya no sé por qué me engañó. En el tren de mi nostalgia una lágrima escribió. Este amor se me hace inmenso con los años. Volver a casa, volver a todo lo que soy. Si tú me abrazas, pa' ver si pasa esta pena. Volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa. Y yo muero de ganas, porque todo lo que soy, lo que tengo y lo que doy, y es que todo lo que soy, está en mi casa. Por favor, Mario Cáceres. Bueno, ya voy a terminar de contarte la voz. Con la lírica de Cáceres. Mira esta vaina tan loca. Bravo, bravo. Claro, no era así con ese acompañamiento tan bonito. Fue bien rústico, bien rudimentario. Pero me pasó algo bien loco, que yo estoy cantando así a capela, y él sacó el cuatro y empezó a tirar unos acordes ahí. Y nada más la había escuchado una sola vez. Y yo voy por la mitad de la canción y las señoras paran de hacer las hallacas y empiezan a llorar. Y a llorar, y de pronto el señor dice, ay, qué bonito. Y otro por ahí, ay, guau. Y yo, me pareció algo bien loco. Termino de cantar y le digo, bueno, vámonos y me voy. Al siguiente día despierto, yo agarro el teléfono y cuando veo un poco de mensaje en Instagram, un poco de gente me empezó a hacer en Facebook. Y yo qué, no sabía. Eso viral. Cuando veo un video y era yo, y yo ni me di cuenta que me grabaron. No, no puede. Te grabaron escondidito. No, no. Con un teléfono, un señor me grabó y lo montó en su Facebook, ni siquiera. Y cuando yo veo, yo veía la vaina y era impresionante porque yo veía el video y, diez mil views. Y yo, ay, diez mil views, ¿en qué momento? Iba, tomaba agua, veía, quince mil views. Y la vaina pasó los dos millones de views en menos de dos días. Fue una vaina. Y eso fue como una cachetada así de Dios porque uno siempre es muy inseguro. No, y aparte, que le pediste un anuncio, o sea, que te diera algo, que te dijera algo, que si podías seguir en este país. Mira, mira, fue tan impresionante. Te voy a contar algo aquí que nunca lo he contado. Pero yo de niño tenía un ídolo así que, wow, que para mí era. Y Lanchester, ¿no? Toda la vida, wow, y Lanchester, y Lanchester. Y a mí me pasó algo con Llan. No sé si vaya a ver esto, pero, y es mi gran amigo. Tenía como trece años, doce años, pero era muy fanático de Llan. Me sabía todas sus canciones y mi papá me llevaba para todos los conciertos. Y un día en un concierto en el Teatro Varal, me compraron a mí en primera fila y mi papá y mi mamá estaban atrás. ¿Pero para complacer? Sí, para complacer a mí, porque no tenía plata, entonces me compraron a mí. Ay, qué bonito. Cuando termina el concierto, mi papá me dice, ¿queréis conocerlo? Y yo, no papi, yo era muy cagado, era muy tímedo, todo me daba miedo, todo me daba pena. ¿Esto es censurado o no? No, 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 esto es YouTube, hermano. Ah, bueno, dale clavo entonces. Aquí puedes hablar lo que vos querés. Entonces, mi papá me dice, ¿queréis conocerlo? Y yo, no papi, no, no, no. Ay, chico, deja, yo te meto ahí en el cuartico, ahí está él. No papi, no. Y me metió con un hermano mío menor que yo. Cuando entro al cuarto, estamos ahí, y yo veo que está una señora pidiéndole fotos, autógrafos. Y mi hermano me dice, ándale pues. Y yo nervioso, yo estaba temblando. Cuando me acerco, me acerco, ya lo tengo así enfrente. Yo no sabía ni qué decirle. Digo, señorila, señorila. Y yo también hago canciones, pero así como un niño. A los 13 años. Sí, a los 13 años. Y él me miró así, pero había mucha gente. Y como que le dijo a alguien, mira, anota el teléfono. Y se fue. Ya a mí me partió el corazón. O sea, no sé qué pasó. ¿Pero por qué te partió el corazón? Porque él esperaba que el Lanchester, no sé, le agarrara. Ah, no se tomó la foto. No, yo no fui y le pedí una foto. Yo estaba hablando y le dice, me encanta su canción y yo también escribo. Pero quizás como que no tuvo el tacto en el momento, o no se dio. No te tomó atención. No, no sé. Pero sin embargo, mandó a tomar tu número, ¿no? Sí, exacto. Pero a mí me, no sé, me rompía a llorar, pero al llorar que me... Y cuando salgo, mi papá me ve, y mi papá me ve llorando. ¿Qué pasó? Y mi hermanito le dice, no, que el bobo, porque Irán no le paró bola. Y entonces mi papá me dijo, no se atende. Y me agarró así por el brazo. Esto es de verdad, esto es en serio. Y me agarró así por el brazo. No llores, no llores. Cuando usted sea grande, él lo va a llamar para cantar una canción con usted. ¿Qué dijo tu papá? ¿Qué dijo tu papá? Me dijo mi papá, ¿no? Bueno, con lo de volver a casa, cuando pasó ese video, a los dos días de haber pasado ese video, voy yo con un amigo, y ya mi papá había muerto. Voy yo con un amigo así en un carro, y de pronto, el teléfono. ¿Aló? ¿Mario? No. Y yo, ah, hijo, te habla Islan Chester. ¿Qué? No. ¿Qué? No, es una vaina así loca. Y yo, ¿qué? Sí, te habla Islan Chester. Mira, te estoy llamando porque tú eres de la canción Volver a Casa. Esa canción que... Y yo, sí, 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 wow. Y me dijo unas palabras, me dijo, tenía muchos años que una canción no me hacía llorar. Y te estoy llamando especialmente para decirte que sería un honor cantar esa canción contigo. No puede ser. Diga eso, hermano. Un fuerte aplauso para Islan. Para Islan, para Islan. Para Islan. Esto merece, esto merece... Jocelyn, escuchame, escuchame. Esto merece un traguito de ron diplomático. Un shot. Yo me quiero sentir como... Sí, va. ¿Dónde está la bartender del bar, ah? Sí, va. Está perdida. La señorita bartender que pase por acá. Estamos secos. Estamos como secos. ¿No aprovechaste la oportunidad de decirle ese sentimiento que tuviste a los 13 años? No, no se lo... Bueno, si lo conoces lo vas a ver primera vez. No, y lo peor de todo es que después nos vimos y le han sido espectacular. Estuve en el estudio con él. Viví experiencias maravillosas y para mí sigue siendo el mejor músico de Venezuela y mi ídolo. Pero... Salud, hermano. Salud, compadre. Ay, vos. No, a mí no. No, yo no tomo, yo estoy seca. Seca. ¿Qué quieres tomar, Rosely? Rón diplomático también. Claro. O vodka. Vodka. Vodka de Clarke. Seguro, puedo probar. C.R. Liquors. Salud. Salud, salud, salud. Salud por Mario Cáceres. No llego, no llego, no llego. Salud. Guau, que de verdad que anécdota tan bonita y que tu papá te lo dijo, ¿no? Tu papá te dijo... Ya había muerto mi papá. Claro, ya tu papá confiaba totalmente en ti y de que ibas a ser un gran músico o compositor. Es más, y te voy a soltar otra así de una vez, de mi papá también. Mi papá me escribía cartas en mis cumpleaños y él era muy fanático de Oscar de León así a muerte. Y ese coño me escribió, cuando yo tenía 11 años, en una carta al final me puso, hijo, serás grande en la música como el sonero del mundo Oscar de León. Y vos podés creer que hoy tengo una canción con él, con Oscar. La escribiste también tú, Cáceres. La canción. La escribiste vos. Sí, pero lo que te quiero decir es cómo pasan esas cosas. Yo creo que todo queda como en el subconsciente. Yo no sé. Tu papá te lo dijo y seguramente tú lo tenías allí. No, yo creo un poco más allá. Yo creo que el amor de los padres a nosotros nos mueve. Es ese impulso que te lleva. Y es tanto su amor que nuestros sueños los acompañan. Y yo creo que esa energía, y ya que tu papá no está, siento que te está acompañando es quien te está llevando a todo esto, por supuesto. No, yo sé que sí. Así lo siento, de verdad. Claro que sí. Una pregunta, Cáceres. ¿Vos habéis venido para Capalbarte? Bueno, primera vez. Ah, bueno. Estoy viendo si estás ahí, si estás ahí. ¿Habéis venido para Montpetit? Primera vez. Me parece un lugar maravilloso. Decirle a las personas qué habéis visto desde que llegaste. No, esto es el paraíso, de verdad. Esto es el paraíso terrenal y estoy seguro que vamos a hacer muchas cosas aquí. Es muy mágico, es muy mágico. Sí, es mágico. Acaba de decir Cáceres que el próximo video lo voy a grabar aquí en Montpetit, para que ustedes sepan. Ya vos estáis casados, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cuánto renováis votos? Bueno, no sé. Llevamos 14 años ya. Wow. Sí. ¿Y vos cuánto lleváis de casa? Yo me divorcié. Estoy divorciada. Ah, vos soy del club de los divorciados míos. Sí. Ah, está bien. Yo me divorcié en el 2017. ¿Qué se siente? No sé, depende. Si no te llevas bien con la persona, al momento de divorciar te sientes libertad, paz, alegría. Quieres llorar de la felicidad. Quieres llorar de la felicidad. Si te vuelves a casar, Jocelyn, lo haces aquí en Montpetit. No me vuelvo a casar, pero aquí puedo hacer muchas fiestas, mi cumpleaños, traer a Gloria Trevi, traer a Billions, así cosas así. Romeo Santos. Cáceres. Caramelos de Cianuro. Cáceres. Ella a mí me tiene aquí, ella no me tiene que traer, ¿verdad? No, yo lo tengo. No, yo lo tengo. Yo llamo a Cáceres, está ahí. Que Montpetit Garden, señores, es un lugar súper especial que queda aquí en la ciudad de Miami, donde tú puedes hacer bodas, matrimonios, bueno, lo mismo, ¿verdad? Divorcios, lo que sea. Bautizos. Aquí se celebra todo. Lo que usted quiera, señores. Y ya Cáceres dijo que cuando venga a renovar votos lo va a hacer aquí en Montpetit Garden. Un aplauso para Cáceres. Ya venimos con más de Bar TV, señores. Y Mario Cáceres. Roberto Acuña, en la compra de tu propiedad es tu mejor opción para el financiamiento en el estado de Utah. Mi querida gente bella y hermosa del estado de Utah. Tú, que me estás viendo y quieres comprar la propiedad de tus sueños, pero no tienes idea de cómo comenzar. Quiero decirte que el primer paso es comunicarte con Roberto Acuña. Él será la persona que te llevará y te guiará en este proceso maravilloso para obtener la propiedad de tus sueños de manera rápida y efectiva. En la compra de tu propiedad, Roberto Acuña es la mejor opción para tu financiamiento. Tú necesitas relajarte en el bar. Señoras y señores, volvemos con más del Bar TV y Mario Cáceres. El aplauso. Qué placer hermano. Ahora, las canciones que Mario ha compuesto después de volver a casa. ¿Cómo fue la oportunidad que se te dio para llegar a componer con artistas como ya todo el mundo sabe lo que has hecho? Bueno, es que cuando llegué, me pasó algo bien loco. Llegué a casa de Nacho, como les dije. Tuve un mes en casa de Nacho, pero la primera semana de estar en casa de Nacho un día, me dice, mira, tráete la guitarra y ponete bonito que vamos para una reunión. La primera semana, yo llegué así, indiecito, así todo. Sin nada, sin nada. Una mano atrás y una mano adelante. Y entonces me dice eso y yo, bueno, agarré la guitarra. Cuando vamos en camino, en el carro, me dice, mira que vamos para casa de Marc Anthony. Y yo, o sea, tenía cinco días aquí en Miami. Y yo me quedo así y recuerdo que lo llama su manager, Pablo, en ese momento. Y él le está comentando, está en altavoz. Y le dice, Nacho le dice, mira que me voy a llevar a Mario, voy con Mario para lo de Marc. Y el tipo le aprendió un pego. Que vos estáis loco, que cómo se te ocurre si es la primera reunión con Marc Anthony. Lo puede llevar a nadie, me imagino, claro. No, era un primer acercamiento de Marc. Entre Nacho y Marc. No, Chino y Nacho. Estaban Chino y Nacho en su apogeo. Cuando andas en mi cabeza y todo eso. Y el tipo le dice, chico, ni siquiera voy yo. Quiero manager. Nada más iban ellos dos y yo. Colado, pero supremo. Entonces, nada, llegamos ahí a casa de Marc. Y para mí fue una vaina alucinante porque el tipo dio una explicación. Todo un estudio de marketing, del mercado. Él mismo, Marc. Sí, él mismo. O sea, pero un estudio que ya habían hecho y tenían estadística y todo. Y de verdad, todo lo que ha pasado en estos cinco años, el tipo lo describió ahí. Lo único que faltaba era que supiera quiénes cantaban las canciones y los nombres de las canciones. Pero todo ese impacto del movimiento latino en el mundo, ya lo sabían. Y todo ese impacto, como tú dices, ¿de qué manera lo saca? O sea, me causa curiosidad. ¿Es el mismo porque está...? No, no es el mismo. Fue un estudio que mandaron. Es un equipo. Sí, sí, sí. Que mandaron hacer por el éxodo de los latinos, el tiempo. ¿Vos no tenés el número del equipo de marketing ese? Para ver si el programa llega, o sea, un poquito más, pues. No, necesitamos. Nos empiezan a... Cobramos el doble. Wow, qué impresionante. Jamás me imaginé que un artista podía tener ese tipo de estudio. Sí, claro. Y entonces, wow. Yo me quedé loco porque yo nunca había... Para mí nunca la música fue un negocio, nunca. O sea, para mí era un placer, una vaina que yo hacía porque lo necesitaba para vivir de verdad, para sentirme vivo, pues. Y nunca me había interesado esa parte del negocio y de pronto, de la nada, llego. Yo recuerdo que mi abuelo me decía en Venezuela, mi hijo, váyase. Váyase, que aquí se va a quemar. Aquí quién lo va a ver. Aquí no hay nada. Váyase, se va a perder su talento. Mi abuelo, dame quieto. Estoy feliz aquí. Váyame caso. Yo nunca se quería ir de casa. ¿De verdad? De verdad que no. Y entonces, cuando estoy ahí con el tipo, yo decía, mi abuelo es un huevo pelado. ¿Y tu papá es tu abuelo? ¿Y es tu abuelo paterno? Sí, el papá es mi papá. Y lo tengo aquí conmigo, lo tengo aquí conmigo. Te mando un beso, viejo, si estáis viendo esto. ¿Cómo es el abuelo? Mario, igual que yo. Mario de Jesús, imagínate. Él se autodenomina el catire de la bala de bronce. ¿Por qué fue? No sé. El catire de la bala de bronce. Sí, sabrá él. Todo lo que lanza, lo pega. Pero Cáceres, aparte de que tu abuelo decía que te fueses, pero en Venezuela tuviste una carrera también maravillosa, porque tengo entendido, y corrígeseme si me equivoco, que tuviste el tema principal de una telenovela en RCTV, que creo que fue mi prima Ciela. Sí, sí, sí. Imagínate. Mira, todos los cantautores, compositores, se disputaban tener un tema en una telenovela. Para ese entonces era lo máximo. Sí, sí, sí. O sea, que siempre te has estado viendo bien desde nuestra tierra. No, siempre. Aparte de aquí, que obviamente tuviste. No, lo que pasa es que el cambio fue radical, pues. Pero toda mi vida se la he dedicado a la música, y viví cosas maravillosas. Incluso me gané de retruque un Grammy con los muchachos. Con Bovay. Con Bovay, sí. Ah, verdad. Trabajando en el estudio, hice parte de la postproducción de audio del show de Una Noche Común y Sin Corrientes, que ganaron el Grammy, y gracias a eso también pude tener acá una visa de talento, o sea, de verdad que... Te ayudó, eso te ayudó. Sí, y estando allá con ese tema que mencionaste, que se llama Donde Estés, que era cuando estaba con el dúo de Mario y Hernán, viví momentos... Mi hermano querido Portillo. Lo vivo es. Mira, abrimos conciertos de Rake, de Sin Bandera, de Camila. El momento más increíble que viví, recuerdo, en el Poliedro de Caracas, como 12 mil personas, abrimos el concierto de Alejandro Fernández, y el tema estaba en la novela sonando full, pero nosotros no... Yo no tenía un feedback de si el tema estaba... O sea, no, si la gente lo había recibido o no. Y salimos a cantar, abriendo el concierto de Alejandro Fernández, loco, y por primera vez en mi vida sentí una vaina que... Algo que escribí en mi casa, así, sentado, aquí en la intimidad, y de pronto desde que arranca la canción... Y todo el mundo cantando hasta los melimas. Sí, brother, y yo iba a cantar... No hacen falta... La primera vez en mi vida que sentí esa vaina, y me salieron las lágrimas. Es más, casi me doy una esmadra, porque de la emoción, como que fui caminando, cerré los ojos y quedé ahí, cuando abrí los ojos, estaba en la puntica. ¿Ya lo sabéis ese tema? A ver, ¿cómo dice? Para que ustedes lo recuerden. ¡Buba! ¡Venga! Donde estés, yo contigo estaré Para darte calor Y arrullarte con mi amor Donde estés, yo a tu lado viviré Aunque creas que no me ves Allí siempre estaré Donde tú estés ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Un aplauso! Se lo parece. Yo se lo hice enamoró. Este tema tan hermoso. Menos mal que te he divorciado, viste. Hay algo que yo no entiendo, porque... A mí me parece que tú cantas tan lindo ¿Qué ha pasado? Porque tú no eres el cantante, o porque... Ya esa vana se acabó. Porque como autor, ya tiene en su cuenta como un millón de dólares. Ya tiene un Tesla, ya tiene un Tesla. Por eso no canta. Pero no sé. ¿Ha sido porque no has querido o porque no se te ha dado la oportunidad? No. Por querer no. Te he ido mejor como nieto. No, no. Por querer no es, porque... De verdad que todo nació por cantar. O sea... Lo que más disfruto en la vida es cantar. Pero... Yo creo que la vida te va llevando por caminos. O sea... Como te digo, yo llegué aquí sin la intención de quedarme a vivir. Y... Me quedé... ¡Ay! Me tocó echarle pichón. Y se me dio. Yo estaba haciendo Uber. Cuando un día me llamaron y me dijeron Mira que la semana que viene sale el tema tuyo y lo canta Wisin. Y yo... Y yo nunca había hecho reggaeton en mi vida. O sea... Wisin. 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 No. Yo nunca... Ah. ¿Lo grabaste? No, no. Ah, ok. Yo soy un enamorado de la música. ¿Cuál es ese tema? Ya te voy a decir. Yo soy un enamorado de la música de todo. Me gusta la ranchera, el bolero, la salsa, el merengue. El vallenato. Todo, todo. Y me gusta producir, componer todo ese tipo. El vallenato. No te gustan las zampetas. Y lo último que me imaginé haciendo en la vida fue reggaetón. Pero ajá... ¿Cómo dice Rubén? Si del cielo te caen limones. Se te hizo fácil. No sé... ¿Hay alguna diferencia en componer quizás baladas a reggaetón? Oye, debe ser totalmente diferente componer una balada. Es que... No, no. Tampoco así. Yo creo que... Es lo mismo componer a Luis Miguel que componer a Wisin. No, no. No creo que es lo mismo. Tenés que vivir el personaje, meterte. Yo creo que pasó en un punto. Hay algo que los músicos, por lo general, tendemos a... Como que a menospreciar el género urbano, pues. Porque es simple, porque armónicamente... Cuatro tonos. No, cuatro tonos. Es sencillo, porque las letras quizás no son tan profundas y son vulgares. Pero yo, particularmente, en un punto de mi vida que también tuve esa actitud de como... Ah, no. Como que, no, eso no me interesa. No es música. Un punto de mi vida, antes de que pasara todo esto, como que empecé a entender y a respetar y a admirar muchas cosas del género urbano. O sea, gracias al género urbano, la industria musical se volvió a levantar. Porque estaba en una debacle increíble, histórica, que habían cerrado las disqueras, habían botado un montón de gente. No había industria, pues. Y estos chamos, porque cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Y para mí es muy admirable ver como todos estos muchachos, con lo que tenían y los recursos o el talento que tuvieran, lograron levantar un movimiento que hoy es mundial y es el top en el mundo. Y los latinos hoy, más que nunca, estamos brillando en el mundo, sean con ese tipo de música, de canciones, pero ahí estamos. Un poquito de género. ¿Me explico? ¿Consideras entonces que no es tampoco tan fácil componer un género urbano? O sea, un reggaetón. Es que todo tiene su ciencia. Es como que le digas a Messi, va y clavala ahí de tres, pues. ¿Entendés? Sí. O sea, todo tiene su ciencia. Y se te ocurrió nada más componer, nada más y nada menos que Vacaciones de Wisin. Fue esa canción. Y Feliz de los Cuatro. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza. Feliz de los Cuatro. ¿Cómo dice...? Esa fue la que me cambió la vida, Vacaciones. Vacaciones, cambió la vida. Vacaciones. Te lo juro. Este fue del Cheque Grande. Cuando llegó el Cheque, como dice... ¡Wow! Vamos, ¿qué, qué? Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura. Quizás pasado me olvide de... Y otra vez. Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor. Anoche fue... Ayúdame. Es otra aventura. Quizás... El Corito dice... Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza. A mí me bastan mis amigos y un traguito de té. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza. Lo que quiero es que me avisen si esta noche hay una. Y como tú. Lero, lero, like. Sudando. Lero, lero, like. Ballando. Lero, lero, like. Perreando. Lero, lero, like. Vacilando. Lero, lero. Vacilando. Entonces Vacaciones le cambió la vida a Cáceres. Mira. En todo sentido. Sí, no, no. De verdad. Y fue bien loco porque... Como les dije, yo estaba haciendo Uber y me llamaron para darme la noticia. Y la canción empezó a sonar y yo seguía haciendo Uber y la vaina... Yo ahí iba en el carro con el cliente y la canción sonando en la radio. Con ganas de decir... Soy yo. Es mía. Incluso me pasó algo bien loco porque a la semana que salió el tema me llegó un correo de los Grammys pidiéndome que autorizara una firma para que Wisin pudiera cantar el tema en los Grammys, en el opening. Y yo puse la firma y tal y le comenté a mi esposa. Pero en ese tiempo vivíamos ahí ras con ras, como dice uno. Terminaba el último de darle pata y bueno, pagamos la renta y apretadito, ¿no? Y entonces le dije a mi esposa, mira, ¿vos sabés qué me acaban de decir? Que tengo que firmar para autorizar porque parece que van a cantar el tema en los Grammys. Y ella me dice, no, vos tenés que ir. Y dije, ¿con quién voy a ir? Le dije, está ahí lo que era en Las Vegas. Y yo, no tenés, no me daban los números. Y ella, no, tenés que ir para esa vaina para estar ahí loco. Si esa es tu canción tenés que ir. Y yo, ah, bueno, imagínate cómo hago. Y esa señorita se apareció al día siguiente, vendió un manillo, una vaina que ella tenía. Ay, no, en serio. De verdad, de verdad. Qué belleza. Eso es lo máximo que me ha regalado. Vamos para Cáceres, por favor. A ella, para mí no. Oye. Ahora que Cáceres tiene experiencia, ya salió de Maracaibo, ha compuesto temas para Wisin. Wisin es el que yo creo, de los rangos reggaetón, uno de los... Más reggaetonero de todos. Más reggaetonero. Ha compuesto temas para Thalía. ¿Para quién más ha compuesto temas? Cáceres. A Maluma. A Maluma. Becky G. Feliz de los cuatro. Yandel, Luis Fonsi. ¿Dónde lo había compuesto a Camila? Ah, con Mario Dum. Sí, hice unos temas con él. No han salido, pero trabajé con él y fue una experiencia bien... ¿Qué tal? No, espectacular. Con muchos, con muchos artistas que admiraba. Incluso, bien locos porque cuando... Vos sabés que todo es cría fama y acuéstate a dormir, ¿no? Y los temas que se pegaron, que yo había escrito, que había participado, eran como que... Le pito me del reggaetón, pues... Vacaciones de Wisin, mayores Bad Bunny y Becky G, Maluma, Feliz de los cuatro. Y cuando... Hay mayores. Y cuando me llaman para compone... A ella le gustan los mayores. Está ahí claro. ¿No te gustan? Sí, cómo no. Yo no llevo chance ahí. Te jodiste. Yo no llevo chance. Está ahí jodido. Y te metí aquí. No, no perdás el tiempo. No, no. Es menor que yo, ¿no? ¿Ya tenés vos? ¿Yo? No sé. No me acuerdo. Pero no me acuerdo. Eso también, ¿ves? Eso lo hiciste también. Eso también, ¿ves? Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó, no pasó. Vamos a hacer una cosa. Como ya Mario Cáceres tiene experiencia, ya Mario Cáceres tiene experiencia en el mundo artístico y ha viajado ya por no sé cuántos países. Vamos a hacerle, Jocelyn, tres preguntas en la ruleta. Para dar la bienvenida señora a la ruleta de fondo blanco del Bar TV. Ahí viene la bartender. Está bueno, está bueno. Ahí viene la bartender. Ahí viene la bartender del Bar TV. Lo más bello que tiene este show después de... Yo creo que Jocelyn y ella van ahí a la par. Ah, ¿qué tal muchachos? Por eso que te eliminan en la partida. Mira, ven acá. Por eso, ¿ya estás viendo? Me habías dicho que era Jocelyn. Ah, y ahora sí. Mario. ¿Qué es esto? Demasiado... Jocelyn, explícale el juego. Sí, cambié la cosa, la vaina. Tiene que ser serio, bro. Yo entré ahí y me dijiste lo más bello. No importa. O sea, yo no sé yo. Está difícil, está difícil. Muy bella. Está difícil, está difícil. Rubio, sol, morena, luna. Dale pues. Lo entiendo. Venga. Explícale el juego, explícale el juego. Mira, a mí me dice rubia, pero ella en la turpial. Sí, pero esta parte no. No, a mí me dice esta parte. ¿Qué decís Jocelyn? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Yo soy rubia, pero ella le dicen la turpial. Rubia arriba y negro abajo. Dale, dale. Explícale el juego a Mario, por favor. Bueno, tienes que lanzar la bolita. Yo me imagino que has hecho esto cuando fuiste a Las Vegas. Me imagino que lo jugaste después de tremenda emoción. Lánzalo y donde caiga, el color que caiga, pues te vamos a hacer una pregunta y vas a tomar el shot. Una, yo y una yo. Si la respondes bien, no tienes que tomar. Si la respondes mal, tienes que tomarte el shot. ¿Esos preguntas de cultura general o qué? Cultura general, cultura general, venga. Sí, yo no sé qué habrás sacado de verdad. O sea, me vas a dejar como un bruto delante de la gente. No vale, vos no soy bruto nada, vos soy de Maracaibo, papi. Ah, tiro, tiro. No, no, ponla, ponla. Ahí ponla, ahí ponle. Eso. Papi, vos soy de Maracaibo, Maracaibo. ¡Cayó negro! Como los que les gustan a Jocelyn. Veinticuatro. Le gustan viejos y negros. La gané de ti. ¿Ah? Venga, pregunta, pregunta. Ahí venga. Vos no me dijiste esto, no me informaste de esto. No, vos soy casado, papi, vos no podés hablar. Tenías que pasarme la chuleta. De la ruleta. Atención, Cáceres. ¿Cuál es el ave voladora más grande del mundo? A, águila real. B, cóndor andino. C, halcón. C, águilas del Zulia. Yo creo que debe ser el... A la carga. Si me decís... Venga, ¿por qué no metiste las águilas ahí? De verdad. No, yo creo que el cóndor andino. No, el cóndor era de Diomedes. Y era el cóndor herido. Y era el cóndor herido. Más buena que el coña la canción esta. Ay, no me quiero morir, porque me duelen mis hijos. Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido. Como no, esa se la cantaba mi papá y mi mamá todos los días. Upa. Cada vez que llego a mi casa la misma cantaleta. Ay, voy a arreglar la maleta. Y voy a coger mi camino. Mira, no diga nada. No diga nada. No diga nada. Yo me tiro el choque y ya no diga nada. El ave voladora más grande del mundo en la actualidad es... El cóndor andino. Está viendo que no somos tan brutos, ¿no? Pero igual me puedo echar el choque. ¿Quién va a beber? Vos. No, vos perdiste. Hey, de verdad. Debería. De verdad. ¿Uno para ti? Vamos a darle los tres, chicos. Qué tanto, pues. Los tres, los tres. Un trío. Si me equivoco, después decimos hacer... Y si hacemos un cuarteto. No. Con la bartenda, ¿no crees? Uno, dos y tres. Vamos con la segunda. Redoblante es guamo. Ey, facilita, facilita. Lanza la bolita, Cáceres. Dale, vamos, venga. Ahí estamos. Rojo. Rojo. Juguemos al rojo. Maracaibo. Como lo que estoy viendo de aquí. Déjate las piernas, Jocelyn. Me llevas loco. Me llevas loco. Más nunca me vuelvo a poner vestido. Me llevas loco. Eso todo es estratégico. Yo debería estar sentado. Me llevas loco, Jocelyn. Wow. Espero que para la próxima entrevista te ubiquei. Ubiquei. ¿Cuál es la única ciudad que está en dos continentes distintos? Maracaibo. Moscú. Estambul. O Berlín. Ay, por favor. ¿Cuál es la única ciudad que está en dos continentes distintos? Moscú. Estambul. O Berlín. Yo creo que es Estambul, en verdad. ¿Qué? No, no, no. Me caí bien porque está ahí viviendo con nosotros. Me caí bien porque está bien. Está bien. ¿Sí o no? Está bien. Coño, Cácer ha demostrado... Ven acá, ven acá. Porque esto es atípico. La Turpialis. Señores, Cácer ha demostrado que no solamente es tremendo cantautor sino que... Es un lechugo. Es un lechugo que las pegó todas. Salud, muchachos. Está buenísimo, Ron Diplomático. Se tenía tiempo sin beber. Cácer, hermano, estamos súper contentísimos, agradecidos. Bueno. Bueno. Porque... Está bueno. Salió de las almas, viste. Está bueno. Estamos contentos y agradecidos porque Cáceres vino al show. Nos costó más o menos 1.500. El CEL. Ya llegó el CEL. Vamos con otra. Otra pregunta para desempatar. Dale, pues. Ya no ganaste ya. Pero vamos a hacer otra. Pero la bolita la va a tirar. Por la verdad, ella gané, viste. Pero la vas a tirar desde ahí. Desde ahí, desde ahí. Tírala, tírala. Tírala, tírala. Me querés ver el pico. ¡Tírala, tírala! Tírala, tírala. Imagínate si soy lechugo que el primer programa con Jocelyn está aquí, viste. A ver. Ajá, eso que es verde. Verde, verde. No, no, no. Cayó en verde. Aquí ve. Negro. Gané, gané, gané. No cayó, cayó verde. No tenemos sobre verde. Me toca a mí. Bien. Jocelyn, ese vestido tan feo. El que tenías ahorita estaba más bonito. Cambió. De repente cambió el diseño. No, ese no me gusta. Está como muy largo. Ya le está haciendo efecto. Y el contrato decía que los vestidos eran cortos. ¿Cuál de los siguientes imperios no tenía un idioma escrito? A, Inca. B, Azteca. C, Egipcio. ¿Cuño es inteligente y se está haciendo el huevón, mira? ¿Cuál de los siguientes imperios no tenía un idioma escrito? A, Inca. B, Azteca. C, Egipcio. ¿No me puede llamar a alguien? Así era, ayúdame. Verga, vos la adivinas y yo me voy en el carro. Así él sabe. Yo me voy aquí. Voy para el coño. ¿Sí o no? La vas a adivinar. Los egipcios están eliminados porque sí tenían su vaina bien. Pero... Verga, yo estoy igual que vos. Aunque los aztecas eran medio locos y eso... Decime, ¿qué vas a decir? Verga. Te la sabéis, ¿verdad? Te voy a hacer caso, compadre. Te lo echaé el shot, vos. Oye. Inca. No, la pegó. No digas, que voy a llamar lo que sí. Tremendo lechubo, Cáceres. Increíble. Joselyn, ¿qué pasó? Yo quiero... ¿No hay blanquito? No, no hay blanquito. El blanquito es vodka. No, porque el maíz dijo que eliminaran el blanco. El maíz dijo... Verga, eso está full. Salud. Ay, yo no alcanzo porque si no se me cambia el diseño del vestido. Ron diplomático. Salud. Ey, hemos demostrado un aplauso para Cáceres que ya ganó. Se la ganó toda. Cáceres increíble, Dios crió. Un buen muchacho, inteligente. Miren esta torta que hizo. Wow, miren esta torta Cáceres. Qué belleza. Me encanta. Esa es suiz. Yo soy chavo de los ocho, ¿viste? Es hermosa, pero... Se depravaron. Venga, 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 venga. Se depravaron de bello con esta. Venga, 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 venga. Se depravaron de bello con esta. Venga, 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 venga canción porque está pura paja. Yo no sé si volvería, porque es que... No, no digo a vivir ahorita, no, porque... 15.000 mensuales todo aquí, papi, papi. Y corto, y corto. ¿Cómo? 15.000 mensuales es malo. Un mes malo. Un mes malo. Oiga, ¿cuánto es un cheque de Cáceres por un tema? ¿Cuánto vale que vos me escribas un tema a mí? Yo quiero, es más, Guillermo Tico, yo me quiero lanzar a cantante. Y yo quiero que me escribas un tema. No, a mí, pero porque a vos. No, a mí porque yo canto, tú no. Yo también canto. No, no, no te va a cobrar nada. Horrible. Mira el tema que hizo Cáceres, con Oscar de León, para que sepáis. Y me va a escribir un tema. Lo escuchaste, lo escuchaste. Increíble, papi. No, mentira, tú cantas algo ahí, pero anda a mí. Dúo, dúo. No, ella es muy intensa, papi. No. Y él me busca tarde. Y es rubia, marico, todas las rubias son intensas. Me busca tarde siempre en la casa. Bueno, mira. No, para traerme para acá. No, para traerme para acá. Cáceres, por favor, un tema. No, para ti, no, para mí. Primero las damas. Por favor, Cáceres, un tema. Es muy caro que un compositor de pano, o sea, panita, rápido, la última pregunta. Es muy caro que un compositor que tenga canciones con artistas internacionales le escribe un tema a mí. A tu pana, marico, que te conozco hace 15, 20 años atrás. Si es con esa manipulación, no. Para mí es barato. Es más, Cáceres se ha comprometido a hacer el tema oficial del Bar TV, señores. ¡Ah! ¡Soy ya! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo logrado! Lo logramos, marico, ¿no? Y el de Montpetit también. ¡Eso! Al fin este programa vale la pena. Señores, continuamos con más del Bar TV. Les voy a decir una cosa. Este show es caracterizado por ser un programa serio. A veces. No, la verdad, esta es la sección más seria que tiene este show. Y hoy tengo la oportunidad, el placer y el privilegio de tener a uno de los mejores abogados de los Estados Unidos. Bienvenido, Gunter. Él es un abogado que tiene muchos años en los Estados Unidos ayudando a miles de personas. Y ahora es muy reconocido porque está ayudando de manera directa a los venezolanos que estamos en este país. Y que tenemos, bueno, mucho desconocimiento en cuanto a lo que son los temas migratorios. Y este tema es bien importante para todos ustedes que están viendo el show porque muchas personas se hacen como de la vista gorda. Y dejan a un lado un tema que es tan importante como ser legal en los Estados Unidos. Así que, bienvenido mi querido hermano Gunter. ¿Cómo te sientes esta noche? Muchas gracias, muchas gracias. Y me encanta lo que estás haciendo porque tienes razón, es una cosa seria. Pero los latinos, la comunidad, nos gusta siempre hacer la broma, siempre tener una vida pasajera y ligera. Y llevar bien y toda la familia siempre está constantemente con nosotros. Pero esto es serio, la cosa de inmigración es seria. Porque los papeles de una familia van a determinar lo que va a pasar con ustedes el resto de tu vida. La residencia, la ciudadanía, tus hijos, tu casa, tu negocio, todo depende de tus papeles migratorios. Por ejemplo, los venezolanos que tenemos en este país, esto comenzó, esta ola de venezolanos en los Estados Unidos comenzó hace como 7 años. Fuerte, fuerte, porque hay muchos venezolanos que tienen 20 años en este país, 30 años. Pero la ola fuerte fue hace como 7, 8 años. Es decir, que la mayoría tiene asilo político, ¿cierto? Bueno, muchos aplicaron por asilo político, pero muy pocos han llegado a que les aprueben el asilo político. Solamente pusieron la aplicación y en este momento siguen esperando 4, 5, 6 años. Entonces llega el tan esperado por todos, el TPS. Unos decían que era bueno, otros decían que no era tan bueno. ¿Realmente qué pasa con el TPS y los venezolanos? Bueno, lo que pasó fue que el TPS llegó con otro regalo, el DED. Acuerda que Donald Trump dejó el DED para los venezolanos. Y llegó Biden y dijo, no, no, el mío es mejor, el mío es el TPS. El DED fue una parada de la deportación. Lo que hicieron es, dijeron, ningún venezolano será deportado si entró hasta cuando salió el presidente Trump. Pero no les daba ninguna opción al futuro. Entonces entró Biden y dijo, ya va, los centroamericanos, los salvadoreños, los nicaragüenses, tienen lo que se llama el TPS. Vamos a darle el TPS a los venezolanos, que es un permiso de trabajo y un permiso para estar dentro de los Estados Unidos legalmente, pero sigue siendo algo solamente temporal. Pero el DED sigue con el TPS. Claro, el DED sigue, pero ahora el TPS como que ha tomado la mayor parte de la importancia porque les está dando más opciones. Y sobre todo ahora que Biden y muchos congresistas quieren que las personas que tienen TPS lleguen a sacar papeles. Es una propuesta de ley que la pusieron, la sacaron, la volvieron a poner, pero yo creo que más adelante las personas con TPS van a tener más oportunidades de sacar la residencia y más allá de la ciudadanía que otras personas. Porque si tú te pones a ver el historial, personas como nicaragüenses, centroamericanos, han tenido TPS por más de 20 años. Así es. 10 años. ¿Por qué ellos no han sido o no han tenido eso a favor de ser ahora residentes y tienen tanto tiempo con el TPS? ¿Por qué nosotros los venezolanos sí podemos? Bueno, mira, el exo venezolano ha sido tan, tan grande que mucha gente lo compara muchas veces con los cubanos, por ejemplo. Acuérdate que los cubanos llegaron a Estados Unidos y ellos recibieron lo que se llama el Acta Cubana. Y por medio de eso, después de un año y un día, se pueden hacer residentes. Ese número de cubanos que llegaron ya ha sido excedido por los venezolanos. Los centroamericanos tenemos 50 mil salvadoreños, 40 mil nicaragüenses, pero estamos hablando de casi medio millón de venezolanos y siguen llegando. Entonces, para mucha gente, la comparación, ya estamos en un grupo humano que en este momento necesita algo, porque estamos hablando de medio millón de personas. Y en otros países, si Estados Unidos se da cuenta, venezolanos en Perú ya son más de un millón. Entonces, hay que anticipar lo que va a pasar y esto podría ser totalmente desastroso. Por eso es que el TPS en este momento les está dando estadía legal, permiso de trabajo y, lógicamente, tal vez en un futuro, una residencia. Pero, entonces, es temporal, como lo dice el TPS, es residencia temporal. Es decir, que en cualquier momento lo pueden desaparecer. Así es. Y es más, lo han hecho hace dos años a los salvadoreños nicaragüenses, les quitaron el TPS. ¿Después de cuánto tiempo que estuvo el TPS? Después de 20 años. Esta gente había construido negocios, habían construido casas, habían sacado préstamos. Gente que hizo mucho dinero, gente que hizo negocios grandes. Generación tras generación, porque habían llegado aquí, habían tenido hijos. ¿Y qué pasa? Les quitan el TPS y se volvió un caos. Y te dejan ilegal. Inclusive, las embajadas empezaron a hacer unos programas de regresar a su país y vender todas sus propiedades. La gente estaba desesperada, pero, lógicamente, eso se solucionó y de ahí le dan el TPS a los venezolanos y ya las cosas empezaron a calmarse. Pero el TPS se lo pueden negar, se lo pueden quitar en cualquier momento. Ahora, yo tengo entendido que tú tienes promociones. Es decir, hay mucha gente que le tiene miedo a los abogados. Porque llamar a un abogado significa mucho dinero. Y la gente siempre se asusta. Pero realmente no es así. Ustedes tienen muchos planes donde pueden financiar los procesos. Como lo acabas de decir, son casi 500 mil venezolanos. Es decir, los costos son más bajos para que sea mucho más volumen. ¿Cómo puede ser una persona que tiene miedo de levantar un teléfono y te está viendo y dice, lo voy a llamar? Bueno, mira, yo cuando llegué a los Estados Unidos tenía esos mismos miedos de ir a hablar con un abogado porque me van a cobrar mucho dinero. Es más, iba a un abogado y me decían, para hablar con el abogado son 200 dólares, son 150 dólares. Solamente por hablar. Solamente por hablar. Y yo decía, si tengo 200 dólares, bueno, los gasto en otra cosa, ¿no? No hablo con una persona que me va a dar una información y no me va a servir para nada. Entonces lo que hice fue, todas mis oficinas dan consultas gratis. Y no la primera porque tú sabes que a veces me viene el esposo y me dice, bueno, tengo que traer a mi esposa. O viene el hijo y dice, tengo que traer al papá. Y llega un momento que me traen a toda la familia. Así que todas las consultas son gratis, eso no hay discusión. Además de eso, yo sé que cuando uno llega a Estados Unidos, inclusive yo, ¿no? Empiezas tu trabajito, tienes dos trabajitos y con la justa estás pagando la renta o el auto. Entonces damos facilidad de pago. Estamos haciendo cuotas mensuales. Yo tengo gente que me llega pagando ya un año, dos años. Y yo ya hice el trabajo, ya le saqué el asilo, ya la familia empezó a moverse. Y ellos siguen pagando mensualmente porque lógicamente aprecian lo que hemos hecho por ellos, ¿no? Son las cosas que hacemos en todas las oficinas y en este momento lo estoy haciendo a nivel nacional. Abogado, hay una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cierto que una persona con TPS puede salir de los Estados Unidos por trabajo o por cualquier tema? Porque mucha gente dice, ya tengo el TPS, automáticamente estoy encerrado en los Estados Unidos. ¿Es cierto? Bueno, eso no es exactamente cierto, ¿ok? Mucha gente ha usado el TPS para salir del país, pero así como los salvadoreños nicaragüenses les dieron el viaje del TPS para ir a ver familiares, para emergencias, el caso de Venezuela no es exactamente así. ¿Por qué? Porque el TPS venezolano es basado en el problema del conflicto político. Entonces, si uno tiene un asilo, unas bases políticas, entonces no puede viajar a Venezuela, aunque tenga algún familiar o tenga alguna necesidad de viajar a Venezuela. Entonces, el permiso de viaje para venezolanos, para Colombia, México, inclusive Europa, puede ser para estudios, puede ser para un negocio, puede ser para algún tipo de trabajo. Y en ese caso, sí hemos logrado obtener ese permiso de viaje para los que tienen TPS venezolano. Ahora, yo puedo obtener un permiso de viaje, yo supongo que esto es fácil hacerlo, pero, ¿quién me garantiza a mí que yo puedo volver a entrar en los Estados Unidos? ¿Ustedes lo garantizan? Bueno, lo importante es eso. Mucha gente dice, eso te lo hace un paralegal, te lo hace la iglesia, te lo hace una agencia del gobierno, pero ese no es el punto. El punto no es encontrar a alguien que te diga, yo te hago el permiso de viaje para que puedas ir a viajar. Lo importante es encontrar a un abogado que te diga, yo voy a asegurarme que tú puedas volver. Si no, no te dejo viajar. Si no, te llamo. No, a mí. Abogado, por favor. Estoy en México. No, pero exactamente, yo le digo a mis clientes, si yo no creo que vas a volver, yo no te dejo ir. Claro. Porque tienes familia, tienes hijos. Y hay que tener bases, por ejemplo, si es por un trabajo, anexar todo, toda la documentación. Y hay que chequear el récord criminal. Hay mucha gente que, por ejemplo, no considera que tener un ticket de velocidad o un problema en la corte es algo que deben decirle al abogado. Entonces, cuando salen del país, tienen problemas de volver por ese problema legal que tuvieron. Bueno, entonces, un abogado que sabe, asegura de que todo tu récord esté limpio, que no hay ningún problema y que a la hora de entrar tú solamente pasas por aduanas, enseñas ese permiso de viaje. Y para adentro. Y entras. Ok. Eso es bien importante porque mucha gente está creciendo en este país, en los Estados Unidos, en los venezolanos más que todo, haciendo cosas interesantes, maravillosas, proyectos importantes y tienen en mente que con asilo o con TPS no pueden viajar. Igualmente, hay muchas personas que tienen más de 7 años con el asilo político encerrado en los Estados Unidos y no saben qué hacer. Mira, mucha gente está esperando, 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 no se enfoca en su asilo. Y les quiero decir algo. Dejar pasar el tiempo con un asilo es un error y puede actuar en contra de su asilo si no lo atienden a tiempo. Y ese tema es súper importante y lo vamos a ver en otro show del Bar TV porque me interesa mucho saber y tocar ese tema porque hay mucha gente que se hace de la vista gorda, no quiere mirar su caso porque les da miedo y resulta que es negativo y repercute en el futuro en nuestros papeles y en nuestra legalidad. Así que, señores, gracias, abogados, por venir al show. La semana que viene, cuando salga el próximo show, vamos a hablar de los asilos políticos. Así que seguimos, señores, con más del Bar TV. Este programa vale la pena. Bueno, chévere, ya viste, pudiste sacar algo de tus invitados. Siempre sacas algo de ellos, ¿ves? Pero yo no. ¿Y a mí? Anda, Cáceres. Listo. ¿Por qué no hablo y vuelvo el micrófono? Tesoro. Mira. Estamos súper contentos. Bueno, ya antes de irnos, por supuesto, ese mensaje para aquellas personas que están como tú, que llegaron con un sueño y que también hay muchos compositores, grandes artistas venezolanos que a veces están por ahí haciendo Uber, haciendo lo que no les tocó, lo que tuvieron que hacer para sobrevivir, que es un trabajo digno, pero no es el de sus sueños. Bueno, yo creo que, y pienso, y la vida me lo ha enseñado, que el único que fracasa es el que se cansa de intentarlo, el que deja de intentarlo, ¿no? No importa la edad que tenga. No importa la edad que tenga, de verdad que no. Por lo menos yo tengo 37 añitos y aunque me ha ido muy bien con lo de las composiciones y ha sido toda una bendición, yo a esta edad, que parece una locura, decidí lanzarme de cabeza a mi sueño original, que es cantar. Y aunque para muchos digan, no, mi hijo, ya es tarde. No me interesa. ¿Por qué es tarde? Bueno, porque la gente es así, pero yo voy a echarle. Hay una edad específica para cantar. No, no lo hay, pero normalmente, no, tiene que ser un chamo, si arranca. Yo me siento un carajito. Y si ves al abuelo mío de 82 años. También es un carajito. Está escribiendo un libro. No. El sugar tuyo. Está escribiendo un libro y ese coño se para, yo me despierto a las 6 y 40 de la mañana y salgo y lo veo. Escribiendo su libro. Me voy, voy, vuelvo al mediodía y cuando regreso el tipo. Salgo, llego en la noche y el tipo. Ra, 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 pero ra, 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 ¿qué? No, escribiendo. Raspando la yuca, raspando la yuca. Ra, 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 ra. A los 82 años, ra, ra, ra. Está bien, oíste. Está bien, oíste. Eso es culpa de ella. Ella es la sádica del show. A los 82 años, el sugar raspando la yuca. Pero, ¿por qué tiene que ser tan mal pensado? Yo estaba hablando de eso. A lo mejor haciendo rayando queso. Vos fuiste la que empezaste. No digas ahí qué tal, que vos fuiste la que empezaste. Ra, 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 escribiendo. Vos fuiste la que empezaste. No, 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 de verdad, para todos esos chamos, esa juventud hermosa, llena de talento, porque me impresiona. O sea, guau, es una, qué bendición para nosotros los venezolanos. Somos una cuna de talento invaluable y estoy convencido completamente de que es nuestro momento, de que nos toca y de que el mundo va a quedar así. Guau, que es esta locura de lo que viene. Así que a todos los chamos que están ahí echándole pichón, no desmayen, no desistan. Todos los días, dale, 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 que Dios siempre premia el sacrificio y el esfuerzo. Así es. Mario Cáceres, señores, en el Bar TV. Bueno, y la alegría más grande es que ya viene Cáceres a cantarnos. Y desde aquí, bueno, creo que estás dando el anuncio por acá. Sí. Ya, a cantar. ¿Sério? Listo, perfecto, Cáceres. Deseamos todas las bendiciones del mundo. Tratamos, lo despedimos con una gaita. No, se vuelve loca. O vacaciones, se vuelve loca, ¿no? Esta, te la sabéis. Si no lo hacemos aquí. No, no, yo les voy a decir. Uno, para que busquen ahí en las redes. La de Oscar de León. La de Oscar de León. Es mío. Mi primer single, junto al sonero del mundo, una leyenda. Oscar de León, la lírica de Cáceres, Se Vuelve Loca. Yo se la voy a cantar aquí, a ver, dame un chancecito ahí. Venga. Yo sirvo, aquí estoy de parado. Nos despedimos, señores, con Mario Cáceres, Se Vuelven Locas, con Oscar de León. Ey, ya no sigas más disimulando. Con tus ojos casi puedo hablar y me dicen lo que estás pensando. Ey, no me digas que te sientes mal y que este sitio no te está gustando. Solo faltan una copa más. Y el Oscar dice, ey. Dice que le gusta Armona y balada por montón, pero cuando te la disco y le pones reggaetón, se vuelve loca. Cuando ella se vuelve loca. ¡Bum, bum, bum, bum! Que apagaron la luz. Mueve ese culito como sabes. Dale así, dale más, dale movimiento. Dale, saca la piedra que llevas dentro. Dice que le gusta Armona y balada por montón, pero cuando está en la disco y le pones reggaetón, se vuelve loca. Ella se vuelve loca, le encanta que la vea cuando ella me rea, le encanta que la vea como se reenea, le encanta que la vea como se reenea, le encanta que la vea como se reenea. Yo sé que a ti te gusta el vacilón, yo sé que a ti te encanta el reggaetón, yo sé que a ti te encanta el reggaetón. Este programa es presentado por Monpetit Garden Vi Pérez Enterprise M&AV Services Sear Liquors by Clark Ron Diplomático Tráelo Express La Ceiba Tire Shop Abogados Sanabria y Asociados Roberto Acuña En la compra de tu propiedad es tu mejor opción para el financiamiento en el estado de Utah